La obesidad es el factor de riesgo más importante en la aparición de diabetes tipo 2. El 80% de las personas que padecen esta enfermedad tienen algún grado de obesidad, pero no todos los obesos son diabéticos. En un estudio con ratones obesos, científicos estadounidenses han descubierto un gen que aumenta la probabilidad de que estos animales desarrollen diabetes tipo 2. El gen está implicado en la correcta formación de los vasos sanguíneos que rodean a las células productoras de insulina. Según los científicos, mutaciones en este gen podrían ser la causa de que el oxígeno no llegue a las células y se muera, pero también serían las responsables de que la insulina no llegue a la sangre al ser los vasos defectuosos. ¡Suscríbete al canal!